¿Qué me ibas a decir? ¿Qué me ibas a decir? Voy a hacer una broma a mi abuela Voy a hacer una broma a mi abuela ¿Cómo es una broma a la abuela? Que vamos a asustar contigo ¿Cómo? Si Y se va a esconder ¿Quién se va a esconder? Mi abuela Como la ha soltado Y se va a enojar Y a quién ¿A quién va a regañarse y se enoja la abuela? A mi y a ti Y a mi ¿Por qué? Si la inventora sos vos Si yo Y yo no soy ¿Vos no sos? Vos sos lo que estás inventando que vamos a asustar a la abuela Escondiéndonos y saliendo Y a mi ¿Por qué me va a regañarse Romy? Que te regañas vos No Al otro lo voy a regañar ¿Y por qué? Porque lo voy a pegar A mi no me pega A mi no me pega A mi tampoco Entonces No le vamos a hacer una broma ¿Cuál broma? ¿Cómo va a ser esa broma? Yo no lo voy a hacer ¿Quién lo va a hacer? Nadie ¿Y entonces? ¿Ya no quieres que te regañen? No Y a ti tampoco Ah bueno Un besito pues Un besito Un besito Así La Daeneri La Daeneri ¿Dónde está? ¡Aquí está! Estamos muy contentos Cachetón Cachetón La cabeza de Daeneri Es grande Es grande Es grande Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí La barriga de Daeneri Grande Es Grande Es No, no es grande Es pequeña Y la tuya está más grande La nariz del abuelito Pequeña Es Pequeña Es No, está grande Grande Es Ay Dios mío 58 7 años Creyendo que es chiquita Y ahora vos me decís que es grande Es más pequeño Ah bueno pues Dale pues Bye Bye